¡Hola! ¡Ahí está! ¡Hola, guapos! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¿Y tú? ¿Y vosotros? Aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos. Fieles a nuestra cita, al directo, a los directos. No podían faltar un directo este mes, mío, hombre. Y con la mejor compañía. Me estaban escribiendo, ¿dónde está Paco? ¿Dónde está Paco? ¿Dónde está Paco? Paco, aquí está. Muy bien, bienvenidos a todos. Welcome to a new live here in Stamperia. Remember to like and share. You can win a pizza box. The pizza box of last week goes to Letizia Coqui. So, enhorabuena Letizia. I hope you enjoy your pizza box. But, before we start, I'm in Budapest, you know, because we start the Stamperia Convention 2022. So, I would like to drag you a little bit around here. Voy a traer aquí en la oficina, porque tengo una sorpresita, una sorpresita muy hermosa. A ver. ¿Quién es la sorpresita? ¿Quién es la sorpresita? ¿Quién es la sorpresita? ¿Quién es la sorpresita? Yes. Ok, vamos. Sí. Ahora, un, dos, tres, vamos. ¿A dónde? ¿A dónde vamos? A los primeros, aquí en la oficina, las compañeras que trabajan. ¿Me oyes? Hello. Hello, hello. Ahora, aquí tenemos, pues no sé si se puede enseñarlo, porque tenemos los cursos, así súper rápido, no se ha visto nada. Los cursos que vamos a hacer, a ver, esta semana, con los profesores de Stamperia. Aquí, donde grabamos los vídeos, el green screen, pintando, cosando. Pero, pero, que tengo más, que tengo más, ¿a dónde? Uy, ay, ay, que son bajitos. Bien, vamos arriba, a ver, que tenemos arriba, aquí. Tengo una sorpresita. Espera, que te vas, que te vas. ¿Estamos? ¿O solo estoy yo? Tú estás, ¿verdad? ¿También, Sara? Sí, 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 se escuchó. Se nos ha congelado Omar, se ha quedado Omar congelado. Debe estar cambiándose la red de Wi-Fi, seguramente. Ahí sí. Ahora, ahora, ahora. Ahora sí. Ha vuelto Omar, bienvenido otra vez. ¿Quién estás aquí? ¿Quién está? Tú la ves, la reina. Ay, Silvita, querida. Mi amor. Hola, Paco. Te quieren trabajar. Gracias por cubrirme hoy. Tranquila, yo encantado, ya lo sabes. Yo encantadísimo. Gracias, mi amor. Hola, Sarita. ¿Cómo estás? Hola, Silvita, qué lindo verte. Igualmente. Ya tenemos la primera aquí, que ha llegado de la oficina. Ya estoy aquí, ya estamos trabajando. Aquí no podemos pasar, abrazar, estar juntos, padre. Qué felicidad que tengo. Tengo el corazón lleno de amor, porque aquí la tengo. Aquí estamos, trabajando. Y no puedo, aquí no se puede enseñar nada, porque no estamos trabajando en las nuevas colecciones. No podemos. No podemos. Les mando un beso enorme y los veo acá con mi celular, el vivo de ustedes. Y mañana nos vemos. Bueno, mañana no. Y Paco, claro, te espero. Y festejamos. Te esperamos, Paco. Llega pronto, por favor. Mañana, mañana, mañana. Sarita, gracias. Espero que sea gigante. Disfruta. Pásalo muy bien. Y abraza a todos los profesores. Guapísima. De verdad, está aún más guapo. Es fatal. Qué adulador, ¿eh? No sabes lo que es mi, chico. Me lo voy a llevar en la baliza, porque me entra en la baliza, así que lo llevo para montar videos. Soy pequeñita. Lo adoptaste. Sí, sí, sí. Me lo llevo, me lo llevo. Te juro que me lo llevo. Te dejo atrapacar aquí. No puedes, mamá. No puedes enseñar nada. No puedes enseñar nada. No puedes enseñar nada. Adiós, adiós. Entonces, vuelvo abajo. Aquí que hay cosas, cosas. Llega el programa aquí de la convención. ¡Madre mía! Madre mía, madre mía. Mañana, mañana. La que nos espera, Omar, la que nos espera. Estoy leyendo un poquito los saludos. No me puedo ir sin gorra. Hay muchas personas saludando. Sí, sí, sí. Hay muchas personas saludando. Voy a activarme yo el chat. Para poder también ir contestando mientras tú trabajas, Sara. Porque no le hemos dicho a la audiencia que hoy trabajas tú. Hoy trabajo solita. Me toca a mí. Hoy yo soy un Omar en segundo plato. Soy un Omar más. Aquí, mira, todo esto, todas las colecciones de Cristina. Aquí todos los flores. Aquí, Sara, Alcobendas, Alicia, Dreamboy. Y las nuevas colecciones que no puedo enseñar. Entonces, ven. ¡Madre mía! Relájate, relájate. Es que no puedo, es que no puedo. Bien. Entonces, os dejo trabajar tranquilo. Perfecto. Perfecto. Gigante a los dos. Gracias, guapo. ¿Vuelta a la cámara? Sí. ¿Vuelta a la cámara? Nos vamos viendo, nos vamos viendo. ¿La van a cortar o la doy vuelta? ¿Me van a...? Sí, si quieres, me ponen a mí y tú mientras... O eso, o van poniendo el pizza winner también. Eso también es muy importante. Ya. Voy a dar vuelta a mi cámara mientras. Mientras puedes ir dando tú la vuelta y yo voy conectando el chat. Ya, perfecto. Me han dejado aquí solito mientras preparan el asunto y yo que si no me pongo gafas no veo un carajo. Así es que aquí voy a ponerme a leer el chat. Ya me pasa lo mismo. Ya estamos en... Sin gafas. Esto de... Sin gafas. La edad no perdona, Sara. ¿Qué le vamos a hacer? No, la edad no perdona, justamente. Hola a todos, hola a todos. Welcome to everybody this afternoon. This new Stamperia live show with Sara. ¿Y con qué colegio vamos a trabajar hoy, Sara? ¿Ves diciéndonos? Yo, fascinada, encantada, enamorada de Casa Granada, obviamente. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Lo podías de otra manera? Que tú no trabajaras con Casa Granada. ¿Cómo no? Claro que sí. Obvio, sí. Y encantadas de ver qué sale de esas manos y de esa cabecita. A ver qué pasa. Sí, muy feliz aquí. Y aparte que... ¿Cómo no estar contenta y llena de amor con... ¿No te escucho, Paco? ¿Me escuchas? No, no, nada, nada. Tranquila. Que ya te han puesto a ti en pantalla grande. O sea, que ya puedes ir explicándonos... Lo que voy a hacer. Bueno, primero que todo, voy a trabajar con Casa Granada. Que es maravillosa. Creo que es una colección llena de amor, cálida, familiar, preciosa. Maravillosa, maravillosa. No tengo otras palabras para definirla. Voy a hacer una cajita para el té. Qué bonito, qué bonito. Les voy a enseñar principalmente hoy cómo pintarlos a su lejos porque quiero que aprendan a hacerlo lindo. Que se vean así, bien definidos, con los detalles. Porque estos son los moldes. Precioso, precioso, preciosísimo, vamos. Les enseñaré esa técnica. Así que primero les voy a mandar un besito a Silvia que está por allá y muchos cariños a Praven, que es la tienda de mi país de Chile, que vende los productos de estantería. Así que, véste grande para todos, ¿ya? Muy bien, muy bien. Lo primero que les voy a enseñar hoy es cómo poder usar estos moldes porque pasa que a veces preguntan en Samples Worldwide cómo los usan, que no saben qué materiales usar, ¿ya? Y voy a empezar con el polvo cerámico. Hombre, cómo no, cómo no. Un imprescindible en nuestros días de scrap hoy en día, ¿eh? Para los moldes. Miren, yo hice estas muestras e incluso para poder hacerlo corté con sierra y funciona bien. A mí no se me quebraron, anduve muy bien. Miren, se dan cuenta que es la cerámica, es durito y muy firme. Esto es con polvo cerámico y tengo preparados los otros con la masa, la Ceramic Powder. No, perdón, esta es la Soft Clay. Con la Soft Clay, correcto. Exacto. Ya, así que voy a empezar con los polvos para que aprendan a usarlo y... Ah, no, Nieto, voy a empezar con la Soft Clay para después dejar el molde desocupado y poder tener la muestra al final del programa. Muy bien, perfecto, no te preocupes, tranquila, que hay tiempo. Hay tiempo. Hay tiempo, hay tiempo, hay tiempo. Además, es una colección que te ofrece esos... A mí es que esos moldes en concreto me fascinan. De hecho, yo he hecho un layout para la convención con esos azulejos y porque me fascina esos azulejos, esa estética me fascina. Y yo creo que es un molde que se puede aprovechar muy, muy bien. Es muy bonito, muy aplicable, muy usable. Hay otros en algún momento a lo mejor que no, pero este en concreto a mí me encanta, vamos. ¿Sabes lo que pasa con estos moldes? Que tú puedes decorar algo tanto como para hacer scrapbook como algo para tu casa. Por supuesto, por supuesto, es aplicable tanto a scrapbooking como a home decor, como incluso utilizarlo con otras colecciones que ya ha habido en estampería. Y que son... Es que es muy versátil este tipo de molde. ¿Veis? Ahí está aplicando Sara la soft play, que se aplica súper fácil, muy, muy fácil. Ya. Lo tengo en no molestar y me está molestando, así que... No te preocupes, Sara, que se ve muy bien, la verdad. Ahora he aparecido yo de repente, pero nada, lo que estamos viendo, pues Sara está preparando los azulejos para poder luego enseñarnos cómo los pinta. Acordaros, como han puesto por aquí abajo, acordaros de darle like al vídeo y, corazoncitos, os tiene que gustar todo, evidentemente, porque es que no os puede no gustar. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bueno, Omar! Me pregunta, Omar, que si con barba larga o arreglada. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno este hombre, de verdad! ¡Está flipado! Pues, a ver... ¿Qué opináis? ¿Qué opináis? Yo creo que arreglada, ¿no? Bueno, mientras tanto, Sara, ¿cómo vas por ahí? Volví, volví. ¿Me escuchas? Sí, sí, te escucho, te escuchamos. Dime, dime. Perfecto. Tuve un inconveniente, no sé qué pasó. Que se me salió a la cámara, pero te hago algo sin querer. No te preocupes, no te preocupes, que lo hemos solucionado. Hemos metido un gag ahí de... Somos los humoristas. Omar y yo vamos a ser los humoristas de tampería. Ya, disculpen. Ahí está lista la pieza y la voy a desmoldar. Venga, poquito a poco. Sí, ahí salió. Me salió un poquitito. Mira, están poniendo por aquí... Ay, gracias, Mercedes. Que Paco está guapo de todas maneras. Gracias, gracias, Joaquín. Oye, qué ánimos nos dan para esta tarde, Sara. ¿Has visto? No, aquí son un amor. Efectivamente, Fabiola, muy bien. Más arreglada la barba se vería mejor. Esa es mi opinión. Esa es mi opinión. Por cierto, no os lo he dicho. Mientras Sara va haciendo sus moldes, ahí lo tenéis. De esa manera tan sencilla, fijaros, si puede ser fácil de hacer. Muy, muy fácil. En este caso no hay riesgo de ruptura porque la soft clay, como dice la palabra, es blandita, es soft y se puede utilizar y acoplar muy bien en el molde. Pero, mientras tanto, mientras ella va haciendo eso, os voy a contar que en mi canal de YouTube, la próxima semana vais a tener un videoblog de toda la convención de estampería. Para que veáis, desde que me marcho de mi casa hasta que vuelvo a mi casa, qué va a pasar en ese fin de semana, en esa semana que vamos a tener los teachers de estampería en Budapest. O sea, que no os lo podéis perder. Yo creo que va a ser... Y hay sorpresitas, muchas sorpresas que no os puedo contar, pero que lo vais a ir viendo por aquí. ¿Cómo va, Sara? ¿Qué tal? Perfecto. Ahí sí. Ahí quedó la cámara. Perfecto. Sí, ahí está perfecto, Sara. Un poco de la Ceramic Powder, que es polvo cerámico. Vamos a aplicar un poquito de agua. Se supone que es 30-70, más o menos. Hay que hacer una mezcla homogénea, mezclarlo con agua, que no quede muy líquido porque después queda más débil la mezcla. Correcto. Tiene que quedar como yogurt en el fondo. Es como una sensación de espesa, pero no tanto. Es como ahí. Un poquitito más de agua incluso le falta. Sí, un poquito le falta, ¿no? Sí, le falta un poquito. Ahí. No es mucha agua. Así tiene que quedar. Y esto ustedes lo van a aplicar en el molde, pero tratar de evitar que queden burbujas. Y para eso hay que darle unos golpeteos al molde. Entonces ustedes lo aplican y van golpeando para que suban las burbujas y la mezcla entre a los detalles. ¿Ya? Porque no queremos que nos quede con burbujas. Muy bien explicado, Sara. Muy bien. Sí. Perfecto. Sí, está perfecto. Está perfecto. Ahí. Muy buenas tardes a todos los que os vais conectando. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Sí, la próxima semana vamos a tener el... Próxima semana. No, esta semana. Esta semana. Esta semana es... Es la convención estampería. Y como lo habéis visto, mirad lo que nos han puesto por aquí. ¿Qué pensáis que va a ser? Pues eso, la nueva colección de Anthony's que la vamos a poder ver en la convención de este año, que no nos va a dejar indiferentes a nadie, yo creo. Si os gustó Ser Vagabundo y Ser Vagabundo in Japan, pues preparaos para lo que viene, que va a ser la locura. Y ustedes ya lo han visto todavía, ¿no? Yo no. Yo todavía no, es sorpresa. Algo sé, pero todavía no he visto nada. Ah, perfecto. Muy bien, Sara. Estamos todos expectantes. Todo el mundo expectante, todo el mundo expectante, esto es así. Sí, de hecho es como súper... Eso es lo entretenido de esta feria, que es como... Que uno está pendiente de todas estas cosas, de las novedades, de lo que se viene, de los artistas que hay aquí. Entonces, felices, felices, felices con conocer esta feria. Por supuesto, por supuesto. Estas dos muestras debieron estar listas como en unos 20 o al final del video les voy a mostrar. Pero ahí quedó la muestra hecha. Y yo ya estoy preparada, ya tengo listas mis piezas para mostrarles cómo las voy a pintar. Esta es la que hice de cerámica recién. Esta flor la hice anoche con la soft clay, para que vean cómo queda. La soft clay es como que desgrana un poquitito, pero si tú la presionas fuerte, queda bien. Entonces, es livianito. Y eso es lo bueno que para los trabajos, para los que nos gusta trabajar con moldes, no pesa, no pesa para un lay out para algo así. Entonces, yo se los recomiendo. Sí, claro. Esta es como opción válida cuando necesitamos que nuestro proyecto no tenga demasiado peso. Exacto. Cuando necesitamos que nuestro proyecto sea, como tú dices, más liviano. En ese caso, la soft clay, al ser más blandita, es más liviana, no pesa. Y además, no se quiebra en ningún momento, con lo cual es fácil para utilizar en proyectos que no pesen demasiado. Para que no pesen el proyecto. Exacto. Lo que voy a hacer yo primero, que todo va a ser pegarlo. Para pegar las cerámicas y se vean ordenadas como instaladas en una muralla, yo les recomiendo siempre marcar un centro, la mitad de lo que uno esté trabajando. Y de ahí, que quede alineada, para que no se vean desordenadas y se vean homogéneas. También les recomiendo que siempre para todas las piezas las hagan del mismo espesor, para que no se vean unas más arriba y otras más abajo. Entonces, yo aquí tengo marcado mi centro y las voy a pegar. Con cola, y bien homogéneo, bien esparcido por toda la pieza, la cola. Estos polvos pegan súper bien en la superficie, así que no hay que complicarse con los pegamentos. Correcto. Y ahora, la primera pieza yo la voy a centrar así. Hizo una cruz al medio para usar de guía para esto. Entonces, al tener marcado con el lápiz, mi guía va a quedar ordenada. Y ahí está la primera. La primera pieza. Bueno, yo voy a dejar que te muestre aquí. Están preguntándonos que si con los polvos cerámicos la pieza queda rígida. Sí, claro. Sí, queda rígida. Esta es de polvo cerámico, rígida, pero yo la corté para ver si me funcionaba bien con estas sierritas, que son las sierras de carpintería, y cortó muy bien. Voy a mostrarles cómo corta, para que no tengan miedo, porque a veces a las personas les da miedo cortar o que se les vaya a romper. Después, al final, les voy a mostrar cómo lo hice, pero cortó muy bien. Muy bien. A ver, ahí. Miren. Ustedes lo marcan donde lo tienen que cortar y empiezan a pasarlo despacito. Ahí. Y corta súper bien. ¿Ven? Si lo hacen con cuidado, no se les tiene que quebrar. Muy bien. ¿Ven? Es súper fácil. Yo lo hice así y me anduvo muy bien. No se compliquen de repente. A veces pasa que las chicas se complican con cosas súper simples. Sí, bueno, porque nos da miedo que se nos partan, que se rompan las cosas, que se quiebren. Claro, claro. Con sierra funciona súper bien. Con cuchillo cuesta un poco más porque suele dar como un golpe. Así que yo les sugiero que usen una sierrita. Ahora, por ejemplo, si les quedan unos excesos para que no queden mal cuadradas, le cortan porque la soft play es blanda. Entonces uno la puede cortar después ahí. Efectivamente. Muy bien, muy bien. Oye, muy buena explicación, Sarita, de verdad. Sí, la gracia de todo. Pues tranquila que estamos trabajando súper bien. Bueno, estás. Yo estoy mirando. Hoy estoy de comentarista deportivo. De comentarista, sí. Aquí te dice Silvia López que le encanta cómo explicas. Muchas gracias. Para que estés tranquila. Relájate. Yo soy un poquitito como acelerada. Tú eres como yo, veo. Yo creo que tú eres un poco como yo. Que somos un poco acelerados y no lo podemos evitar. No, no lo puedo evitar. Y hablar rápido me cuesta hablar lento. Pero es como parte de mi ser. Siempre he sido así. Y siempre me molestan por lo mismo. Bueno, no pasa nada. Los que somos así, somos así. No lo podemos hacer otra cosa. Están diciendo que estos azulejos son fabulosos. Y efectivamente, y tan fabulosos. Son magníficos. Magníficos, magníficos. Yo tengo de la colección antigua de azulejos de ensueño los moldes. Y fue, de hecho, de los primeros moldes que yo no tenía en aquí en Chile. Y yo lloraba. Así, por favor, traiganme esos moldes. Y me los trajeron. Y fue mi primer curso que hice con la tienda Praven. Cuando yo empecé con esto, que nunca me imaginé ser profesora. Bueno. Y los amaba. Los amé de un principio, los azulejos. A ti te ha pasado igual que a mí, que nunca pensarías que llegaras a ser profesora. Yo tampoco lo pensaba nunca. Y mira dónde estamos. Dónde estamos. Entonces, yo ya tengo, ¿ven? Forrado la mayoría de la cajita. Y ahora, con las tijeras, simplemente voy a cortar. Súper fácil. No hay que complicarse con estas cosas. Yo voy leyendo mientras todos los comentarios. Te dice Fabiola que le encanta. Fabiola Otero. Muchas gracias, Fabi. Y con el equipo de Silvita hemos hecho una amistad bonita. Sí, ¿verdad? Eso es lo bonito, yo creo. Eso es súper bonito. Me pregunta, Sandra, que cómo estoy. Bien, estoy muy bien, muy bien. Un poco cansadito y un poco alterado esta semana por todo lo que me espera. Pero muy bien, muy bien. He tenido este fin de semana pasado un taller aquí en Córdoba con Japán. Y estoy encantado, la verdad. Y encantadísimo de estar aquí compartiendo estos momentos con Sara. Me encanta. Que no los conocíamos tú y yo, Sara, ¿verdad? No, no, para nada. Así es que voy a tener que ir para allá. Alguna vez voy a tener que ir para allá. Esto se tiene que arreglar de alguna manera. Aquí en Chile son todos bienvenidos. Los chilenos siempre se han destacado por ser buenos africciones. Pues vamos a decirle a Estampería, ahora que no nos escucha nadie, vamos a decirle a Estampería que necesitamos un tour internacional de los profes, de los teachers. Sí, yo algún día iré por ahí. Mira, yo tengo unas ganas tremendas de hacer cursos con los profesores de Estampería en algún minuto. Yo sé que pronto vienen a Perú. Aquí en Chile no está programado, pero vienen a Perú. Bueno, pues si otros van a Perú, yo voy a Chile. No os preocupéis, que yo encantado. Sí, acá en Chile somos todos muy amistosos. Me pregunta Omar que se puede enseñar el proyecto para la convención. No creo, ¿no, Omar? ¿Puedo? Yo creo que no. Yo creo que no debo, ¿no? Qué malo eres, en verdad. Qué malo. En la convención, mientras va terminando Sara, os explico que cada teacher hemos hecho... No, ¿ves cómo no puedo? ¿Tú ves cómo no? Es que, Joli, cómo me pica esto de que soy el nuevo, me engañáis. Eso no puede ser. En la convención vamos a llevar dos proyectos cada teacher para que luego podáis votar. Creo que votáis vosotros o votamos nosotros. No tengo ni idea de cómo funcionará eso. Pero no os preocupéis que os lo vamos a enseñar todo. Ay, mira, ¿ves? Sí, cierto es. Aquí lo tenéis. Convention Context. Vote on your favorite and win. ¿Qué quiere decir eso? Que tenéis que votar a vuestro teacher favorito, a vuestro proyecto favorito. No sé si sabréis quién es el proyecto. Entiendo que sí. Y podréis votar a donde sea, a cada uno de esos. Me preguntan que cuándo vamos a Estados Unidos, Sandra. Que yo, insisto, que yo voy donde sea. Que yo encantado de la vida. Bueno, Sara, ¿cómo vas con tus azulejos? Listo. Ahora ya los tengo pegados. Y voy a darle una capa del Milk White, que es el Cal 110. Que es una pintura de un blanco súper suave, elegante. Y no es un blanco fuerte, blanco, blanco. Tiene cierta calidez. Por eso me gusta mucho. Así que es uno de los blancos que más uso. Y voy a pintar la base. Muy bien. Una capa homogénea para todas las piezas iguales. Me río, no me río por ti, ¿eh? Me río porque la gente me está poniendo que soy el novato y que me están haciendo novatadas. Y es que tienes razón, tienes razón. Me están aquí novateando, me han puesto. Sí, sí. Oye, ¿dónde va Omar? ¿Dónde va Omar? A ver, a ver. A ver qué quiere decir Omar. No te oímos, Omar. No te oímos. Ponte el audio. El micro apagado. Lo puede enseñar Paco, ¿eh? Sí, sí, tengo la autorización de Giovanni que ha dicho que sí, que lo puede enseñar. No me engañes. No me engañes. No me engañes. Que te voy a canear. Que voy para allá. Que mañana estoy ahí, te voy a canear. Te voy a canear. No me engañes. No, no, no. Yo prefiero mantenerlo en secreto. Solo tengo que decir que uno de mis proyectos es con Casa Granada, ¿vale? Y otro de mis proyectos es con Sabana. Cómo no, claro. Las novedades, las novedades hay que llevarlas al extremo ahí. Y bueno, yo he hecho lo que he podido, dado mi tiempo también, que sabéis que los teachers estamos muy ocupados últimamente. Pero encantados de la vida y yo espero que lo veáis, os guste. Es muy Paco. Es muy estilo Paco. Es que no tiene más misterio. Ya lo veréis, ya lo veréis. Aleomar, te cuéntete. ¿Cómo estaban preguntando con Paco? ¿Qué vienes a darme aquí a hacérmelo banalas? Increíble. Increíble. Es increíble como tú vas con dos colecciones. Ah, no. El que, perdóname, que no te he oído. Perdona. Ay, disculpa. Lo que te decía Paco es que es increíble que dos colecciones que son tan, tan diferentes y uno puede hacer cosas tan lindas. Pues sí. Son extremadamente distintas. A ver, pero yo creo que la clave de las colecciones, en concreto de estas dos o de las que ha sacado Estamperia nuevas, como la de Bebé también, que son súper bonitas, es la cantidad de cosas que te ayudan a complementar esa colección y la cantidad de formatos. Quiero decir, tienes tantas posibilidades que no te las acabas. Es que no te las puedes acabar. Claro. Entonces, para las mentes inquietas como las nuestras, los creativos inquietos que no paramos de pensar, mi cabeza me explota de pensar tantas cosas y me falta el tiempo real para poder hacer tantas cosas realmente, la verdad. Pero yo creo que da muchísimo juego. Bueno, estás mezclando otro tono, ¿verdad? Sí. Ahora estoy usando el Blue Aviation, es el Cal 42, para ya ir marcando los azulejos. Súper bonito, súper bonito. El azul, me encantan los azules. Yo soy de azules, como podéis comprobar. Así es que, estampería, azules, a Paco le encantan los azules, por favor. Ahora con el pincel ladeado, así, no así, sino que de lado, vamos a ir pasando para que realce solamente los relieves, ¿ya? Yo quiero que se destaquen los relieves más altos, no que se vea todo. Entonces, vamos a ir así. Ahí. Se ve bien el efecto. Nos pregunta Eva que cuándo podremos ver los proyectos para votar. Pues, pensad que nosotros vamos a ir llegando a la convención a partir de mañana, con lo cual, la convención realmente empieza el día 2, entonces hasta el día 2 no creo que podáis ver realmente nada, o hasta el día 3 incluso. Bueno, están llegando ahora los proyectos, ya tengo lo aquí de Silvia Gabito. Madre mía que he visto el proyecto de Silvia, los dos, los dos son brutales. Y lo vamos a enseñar y a poner en redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Instagram. ¿Y qué va a pasar? Que la gente puede votar. La gente podrá votar y entre toda la gente que ha votado vamos a elegir pizza box, árboles, muy regalitos de corazón de esta feria. Pero también tenemos los votos de los profesores. Los profesores mismos van a votar entre ellos y entonces tendremos un ganador de los profes y uno de los amigos de la familia de esta feria. Entonces, mucha gente va a ganar y lo que más va a ganar es a disfrutar de estos proyectos increíbles. Por supuesto. Enséñame el proyecto, Paco. Vamos, vamos. No te enseño nada. Porque además lo que vais a poder ver es que estas cosas están súper bien pensadas porque vais a poder ver de qué manera un mismo formato, un mismo soporte, que en este caso son dos soportes. Espera, que me voy de la cámara. En este caso son dos soportes. Entonces, vais a poder ver cómo cada teacher le da su punto de vista a una cosa. Eso es muy importante, muy, muy importante y muy, muy adecuado. No caigas. No, no, no. Vale, vale. No se puede enseñar. No, no voy a caer, Patricia. Tranquila. No voy a caer. Hola, Paco. A no ser que me alcoholice este hombre, yo ahora mismo no voy a caer. Mañana, mañana, por supuesto. Mañana, mañana, mañana. Qué peligro tienes este hombre, de verdad. Me voy a Budapest yo con un peligro. Estamos de fiesta. Mira, ¿me puedes poner un momento a Sara? Porque voy a cargar mi móvil porque se va a apagar. Estas cosas del directo que suceden cuando uno viene corriendo y no puede ser. Gracias, Omar. So, primero. So, Eva, I will bet te espero aquí en Malaga. Cuando quieres mi amor te espero... Aquí no. Te espero en Malaga. Ahora no estoy en Malaga. Pero, en inglés. So, the convention is starting. Every teacher will bring two projects. And you can vote for your favorite one. But also, all the teachers will vote for themselves. So, we will have two winners. One choose by you and one choose by themselves. So, yes. We will have this quality... These two winners. This technical judgment. Yes, Roberta. So, we will wait for your vote. And remember, you can win the pizza box. Bien. Ahora, os espero que vuelva Paco. y os dejo trabajar tranquilos, sin trampa, sin nada de mí. Gracias, Omar. Un besito. Bueno, ya. Lo que hice ahora, por ejemplo, primero hice una base en blanco. Después, destaque algunas partes con el azul. Y ahora voy a volver a dar luz a las partes que pinté con azul. Cosa que resalte los detalles de los azulejos. Cosa de tener los contrastes. Yo no sé si me explico bien. Y con el mismo blanco voy a hacerlo. Aquí. Con el pincel seco nuevamente. Y en las partes más altas, como les decía. Ya estoy aquí. Ya estás aquí. Ya, perfecto. Ya estoy aquí. Les contaba a las personas acá que voy ahora, como había destacado con azul, ahora quiero dar luces a los contrastes acá para que se vayan viendo los detalles. Y se vea... O sea que en el fondo has hecho... Vamos a ir explicando todos los pasos. Has hecho primero... ¿Me ves? Sí, así se ve perfecto, yo creo. Se mueve un poquito ahora. Ahí está bien. ¿Me escuchas? Yo sí. Dime, dime. ¿Paco me escuchas? Sí, tú me escuchas a mí. ¿Paco me escuchas? Sí, tú a mí me escuchas. Dame un segundo que no escucho. No me escucho nada. Yo sí que te oigo a ti. ¿Tú me oyes a mí? No sé qué pasa, no escucho. Yo te escucho. Voy a entrar de nuevo, voy a salir y voy a entrar, porque no escucho nada. Vale, pues pásame a mí, Omar. Que me ahogo de correr. Mientras Sara sale y vuelve a entrar, os cuento más o menos los pasos como lo ha hecho, ¿vale? Hemos hecho las piezas de porcelana, tanto de porcelana como con la soft clay, si la queréis menos pesadas o más pesadas. ¿Me oyes ahora, Sara? ¿Me oyes? ¿Ya me oyes? Vale. Mientras, después de hacer las piezas, lo que ha hecho es pegarlas directamente sobre el soporte. No lo escucho, voy a seguir, voy a poner un poquito el tal, voy a ir un poquito desfasada. ¿Pero me oyes ya, Sara? ¿Me oyes ya? No lo escucho absolutamente nada, no sé qué pasó, lo siento. Sí, pero ¿me escuchas ahora tú a mí, Sara? Ya. Creo que no me escucha. Voy a seguir dando esto. Pero bueno, ella sigue trabajando, no os preocupéis, que lo que importa es lo que está haciendo ella. Si la escucháis a ella es perfecto. Me salgo para entrar de nuevo, porque no escucho nada. Voy a salir. Disculpen. Nada. Voy a salir porque... No te preocupes, Sara, no te preocupes. Tranquila, tranquila. Son cosas del directo, chicos, así son las cosas. Ya sabéis que las cosas que se hacen en directo, pues es lo que pasa. Se te apaga el móvil, cosas así. No pasa nada, tranquilidad. Mientras tanto, os cuento, os sigo contando. Hemos pegado las piezas directamente sobre el soporte y les hemos dado primero una capa de blanco. Creo que no va un blanco como cálido, sino me ha parecido a la vista. Luego, con un pincel, hemos quitado el exceso de pintura azul y le hemos dado como de lado. Para destacar el reborde, los salientes de los azulejos, hemos pintado las piezas más grandecitas de los azulejos en un azul intenso, en el mismo azul, pero a tope de color, me refiero. Y ahora lo que está haciendo Sara es, con un blanco, hacer el efecto contrario, ¿vale? En vez de azul sobre blanco, ahora vamos a hacer blanco sobre azul. ¿Yeguié, me escuchas? Yo sí, ¿tú me escuchas? Ahora sí. Perfecto. Bienvenida de nuevo. Tranquila, que se estaba viendo súper bien, o sea, que no te preocupes. Sí, pero yo no lo escuchaba nada, nada, nada. Ahora sí lo escucho y tuve que ingresar de nuevo, ya. Muy bien, muy bien. Entonces, quedé con el contraste y se ve súper lindo, miren. No, es súper bonito, Sara, súper bonito. Es una gran, mira, aquí en Valencia, en mi ciudad, ese tipo de decoración que tú estás haciendo es muy típica, es muy típico aquí, es muy típico. Esa cerámica es muy típica aquí en Valencia, con lo cual a mí me encanta, me chifla, vamos. Son preciosas y la pueden hacer del color que gusten, es como al gusto de quien quiera. Sí, sí, sí. Me dice Safira Arts, que soy profesor, que explico muy bien. No, pero si yo no estoy explicando yo. Safira, hoy está explicando Sara, que lo está haciendo súper bien y es un trabajo súper bonito. Tomaros nota, porque esto es súper aplicable a cualquier cosa, ya no simplemente a la colección de Casa Granada, que también, evidentemente. Pero, ¿la habéis escuchado a ella? O sea, podéis hacer estos atulejos en cualquier color y aplican, y se pueden aplicar a infinitas colecciones, cualquiera, cualquier colección. Yo ahora lo que puse fue una cola mordiente para poder aplicar un poquito de folia dorada en los detallitos, porque si te fijas acá en esta sí lo hice, le puse un tallazo dorado. Sí, tiene un puntito de dorado, ¿verdad? Claro, para darle un poquitito de elegancia. A mí me encanta el dorado y los bling bling y todas esas cosas. Que sí, que sí, que hay que darle un punch. Pues, yo no soy tan de brilli, como se dice por aquí, pero entiendo que a veces eso que estás haciendo es espectacularmente bonito y le da un punto de glamour, si se le puede llamar glamour. Muy bonito, muy, muy bonito, Sara, de verdad. Enhorabuena. Claro, se ve sobra, no es algo tan cargado. Brilli, brilli, efectivamente, esa es la idea. Ya sé que es una palabra que está un poco como de, bueno, brilli, brilli. De la Cristina. Cristina que siempre sale con sus tendencias tan simpáticas. Correcto, correcto. Ya, entonces, tío, con un poquitito de folia aquí, le doy un poquito de brilli, brilli, de luz. Ahí me falta un poquito de pegamento, un par de luz. Nos preguntan, Sandra, que si puedes acercarlo, Sara, un poquito a la cámara para que veamos el efecto más de cerca. A ver, a ver si logro verlo ahí. Espectacular. Y nos dicen también que ese tipo de azulejo también es muy típico en Portugal. Es verdad, en Oporto, si alguien ha estado en Oporto, hay fachadas enteras con ese tipo de azulejo y de composición. Es súper bonito. A mí, yo, me encanta. Lluvia de corazones. Venga. Gracias, lluvia de corazones para mí, ya. ¿A qué esperáis? Se lo merece, Sara, se lo merece. Lo ha hecho espectacularmente bien. Venga ahí. Ahora, en clases anteriores yo les había explicado cómo hacer estos tiradores, que son de resina, quedan firmes, y yo hice este con el molde de Casa Granada. Ya tengo aquí puesto, yo puse el perno antes de forrar, está listo. Y voy a poner mi tirador, ahora lo voy a pernar. Y para que vean lo lindo que queda, un tirador hecho por uno mismo. ¿Cuánto se habrá visto? Miren qué belleza. Fíjate, fíjate. Entonces, lo que sí que creo que me equivoqué de blanco, creo que había usado para arriba el Old Ivory y acá abajo puse el White Mint. No te preocupes porque el efecto de un cajón con otro es espectacular. A mí me encanta, la verdad. Me encanta. Súper bonito, Sara, de verdad. Y qué buena idea lo de usar un molde para hacer un tirador. Qué gran idea, qué gran idea. Muy bien, muy bien. Así es que ya podéis correr todas a compraros este tipo de moldes que os va a encantar. Porque ahora a mí se me ocurre, fíjate tú, el mismo tirador pero con uno de las bandosas para un mueble reciclado o para cualquier tipo de cosa. Chulísimo, chulísimo. Yo lo había usado también para varias cosas. Lo usé en unas cajoneras. La primera vez que uso este tipo de tiradores que vengo haciendo, el otro día hice el gatito para Klimt y quedó precioso. Me encantó el gatito que hice como tirador. O sea, uno lo puede usar para muebles de niños o para un montón de cosas. Súper bonito, sí. Nos escribe Alda, Alda Judite, que le manda un beso tremendo que nos vimos el año pasado en noviembre en la feria aquí en Barcelona. Que en Portugal, evidentemente, sí, como dice ella, existen ese tipo de azulejos también. Un besito grande. Un beso grande, de verdad. Yo a esto acá le voy a colocar este azulejo, perdón, este papel a la tapa para ya irle dando un poquito más de vida. Yo lo que quiero es que ojalá no se me, no perder la cafetera, este, la molinillo de café. Así que voy a cortar desde aquí para arriba y voy a ocupar este espacio para pegar. Yo aquí ya tengo marcadito dónde debo cortar. Muy bien. Ahí. Entonces, yo voy a cortar ahí. Vale, ahora lo que estás haciendo ahora es forrar el mueblecito, ¿no? Digamos. Le llaman esos cajones, ¿no? Entiendo. Exacto. Y acá tengo la otra marca donde tengo que ir. Ahí y ahí. Entonces. Nos dice Eva Pérez que le rechifla esta colección y se la va a comprar todo, todo, todo. Y yo le digo que sí, que yo, a mí me encanta esta colección. Vamos, a ver, yo creo que cada colección tiene su punto y su punch y sus cosas. Y esta colección para ciertos proyectos es espectacular, la verdad. Sí, para hacer un recetario, para decorar la cocina. Correcto, correcto. Precioso. Uno puede hacer un montón de cosas con esto. Así que, uy. Así es que, chicos, no os podéis perder los proyectos que vamos a hacer los tiches para la convención. Si os gusta el mío, os lo agradeceré eternamente. Y si no, mis compañeros seguro que han hecho maravillas porque son grandísimos genios, grandísimas personas y espectaculares creadores. Vamos, yo estoy encantado. No puedo decir otra cosa. Precioso. Estamos todos encantados. Pero imagínate para nosotros, el equipo de Silvia, lo que significa estar en esta maravillosa colección. Es emocionante para nosotros. Además, es que hay una cosa con respecto a todo esto, que yo lo digo siempre en mis talleres, en mis presenciales, yo lo digo siempre. Y es que si la colección te aporta, eso ya es un puntazo tremendo, es un plus tremendo que la colección te inspire. Y esta colección en concreto es súper inspiradora. Si además de eso estás compartiendo tu afición, tu hobby con personas que quieres y con las que estás a gusto, pues es, vamos, momentazo a tope. Diez, momentazo diez, yo creo. Bueno, a mí tú vieras mi casa, me da risa, pero de verdad que yo creo muchas cosas y la ocupo en mi casa como decoración. Entonces, para mí esto es como, más encima, tiene un S-plus que yo decoro mi hogar con ello. Imagínate. Y esto se va a ir derecho a la cocina, para los peces. Mira, nos están diciendo por aquí, Eva Pérez dice, qué preciosidad, Sara, pedazos de inspiración que nos estás regalando. Es cierto, esto tienen toda la razón. Pedazo de proyecto bonito de home decor, entiendo que es un home decor, es un armario con cajones o algo así, ¿no? Claro, es para decorar la cocina, para poder colocar las bolsas de té. Entonces, yo lo que estoy haciendo ahora es sacar el exceso porque voy a pasar la lija, voy a hacer un poquito de ruido. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Pero primero tengo que sacar un poquito para que no me cueste tanto hacerlo. Y aquí ya empiezo a hacer un poco de ruido. Nada, tranquila, porque vamos muy bien. El proyecto está gustando mucho, que eso es súper importante. Yo creo, para los que estamos haciendo los proyectos, que estemos tranquilos. Yo creo que el proyecto es espectacular. Y te felicita también Silvia López y te dice qué hermosísimo trabajo. Muchas gracias. Y yo estoy muy de acuerdo con lo que te dice, la verdad. Muchas gracias. Yo recibo mucho cariño de todas las personas que siguen a Estampería, que siguen a Stamper Worldwide. Siempre me están dando comentarios muy bien. Es que yo estoy convencido de que esto al final es como una grandísima familia, ¿no? Y es lo que te decía yo cuando hemos conectado tú y yo, que no pasa nada, que el idioma, el arte está por encima de los idiomas, yo creo. Y en este momento a ti no hace falta ni que te escuchemos hablar. Solo comer, de trabajar, ya estamos viendo un trabajazo espectacular, que yo creo que es chulísimo. Muchas gracias. Menudo cajón has hecho, me encanta, la verdad. Muchas gracias, esto se hace con mucho cariño. Y sobre todo, como te digo, cuando es para la casa, para un regalo bonito, un regalo por sencillo. Por supuesto. Mejor todavía, yo trato de hacer ese tipo de regalo. Has recortado esos huecos, digamos, y los estás lijando un poquito para que cumplen bien al hueco, entiendo, ¿no? Claro, claro, justamente. Entonces ahí uno prolija después con paciencia, pero ya queda el espacio ahí claro. Y acá voy por lo mismo. Hay que tratar de tener cuidado de no romper el papel. Obviamente yo cuando trabajo sola, yo me demoro mucho tiempo en estos detalles, porque soy súper detallista. Ahí. Nos escribe gente para saludarnos. ¡Luciana! ¡Lusito, Luciana! Hola Sara, hola Paco, ¿qué tal? Encantados de que estéis por aquí. Os agradecemos muchísimo que estéis con nosotros en este directo. Porque nos tranquiliza que estéis ahí con nosotros, que nos acompañéis un ratito. Yo creo que Sara está encantada. Y oye, y no puede ser más bonito, la verdad. Hola desde Tenerife. Letimar, ¿qué tal? Letimar, oye, ¿sabes que voy a Tenerife a dar un taller, Letimar? ¿A qué no lo sabes? Pues busca información. Vete a mi perfil de Instagram, que voy a Tenerife a dar un taller. El mes de junio, si no me equivoco. Bueno, así es que espero poder conocerte por allí. Ustedes se van a reconocer. Está súper cool, te están diciendo. Está súper cool. Muchas gracias. La gente está encantada con tus proyectos, madre mía. ¿Qué éxito has tenido hoy, Sara? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Yo me he demorado un poquito más porque entre la conversa se me pasó un poco el tiempo. Normalmente nunca me llaman tan temprano los clientes, porque yo tengo una empresa. Y hoy día sí es el día que me han llamado todos, como día lunes. Estoy... Bueno, déjame que le conteste a Erika, porque se me acaban de poner los pelos de punta con lo que he escrito, con lo que has escrito a Erika. Y yo es que estoy muy sensiblón. Y te lo agradezco muchísimo, Erika, de verdad, lo que has puesto. No lo voy a leer porque... ¿Para qué? Da igual. Ahora estamos con Sara, pero oye, un besito grande, Erika, de verdad. Nada, nada, Sara, que todo el mundo, el precioso todo, está toda la gente encantadísima, ¿eh? Joder, hoy me voy a dormir. Ay, perdón por lo de joder. Pero hoy me has estado dormida más tranquila. ¿A ti no te pasa que cuando tienes que hacer un directo estás como muy nerviosa? Siempre, sí. A ver, no estoy nerviosa antes, pero sí me ha pasado hoy día que he estado un poquito más nerviosa. Puede ser porque es la primera vez que me toca a mí sola. Porque siempre he estado con Silvia, que es muy cálida, entonces ella me hace sentir súper segura. Bueno, no te preocupes que hoy estoy yo y ya te digo yo que estás haciéndolo de nivelazo, de nivelazo. Muchas gracias. Estate tranquila porque lo estás haciendo muy bien, de verdad. Vale, ¿ese hueco para qué son esos huecos? ¿Tú lo sabes? Es para las bolsas de té, porque aquí tú pones las bolsas de té y después las sacas por aquí. Esto es una cajita para el té, para eso. Qué bonito, qué bonito. Qué bonito. Pues a mí me encanta el té, o sea, que lo voy a poner en práctica. Yo creo que te lo voy a copiar, yo creo. Copien, copien todo. Copien, copien, copien el home decor que acaba de hacer Sara, que es espectacular. Ahora estoy barnizando porque siempre que uno haga cosas de este tipo para la casa, tiene que barnizar, ¿por qué? Porque si lo van a estar tocando, le puede caer agua, le puede caer mismo té, entonces el barniz protege y sella el papel y también le da luminosidad. Cuando uno aplica el barniz, como que los colores resaltan más. Además, no os preocupéis porque para los que no os gusta ese resalte tan brilloso, existe un barniz mate, con lo cual... Este es mate. Claro. Ese es mate, ¿verdad? Sí, mira, no tiene brillo. Me lo imaginaba, me lo imaginaba. Sí, es más elegante el mate a mi gusto. Y aparte es brillante. Es mi gusto también, creo yo. Sí, 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 sí. Ahí coincidimos tú y yo. Yo creo que coincidiríamos en muchas cosas tú y yo, ¿eh? Porque estoy viendo que tienes un estilo de trabajo muy similar al mío. Explica súper bien. Muchas gracias. Ay, gracias, Inma, que le alegra verme en los objetos. Gracias, gracias. A ver si prontito hago yo uno, mío. Venga, va, a ver si podemos poner nuestras agendas al día. Que la verdad es que os tengo que decir que estamos en un poco vorágine, la verdad. Pero encantados, de verdad, encantadísimos de la vida. Ya, entonces... Mira, nos saludan desde México, Marchaba, nos dice que felicidades y gracias por enseñarnos tantas cosas tan maravillosas. ¿Qué te parece? Miren, miren cómo va. Ya, ya... Ay, qué bonito, qué bonito. Ay, pensaba que era un cajón, fíjate. Es la tapa de arriba. Esta es la tapa de arriba y este... Esa es la tapa de arriba y lo otro es un cajoncito, ¿no? Qué bonito. Qué bonito, Sarita, súper chulo. Yo igual le voy a colocar más detalles, pero ya veo que se me pasó bastante la hora. Entonces yo aquí le voy a decorar con un letrerito que lo tengo preparado, pero voy a hacerlo tranquila después. Tengo varios letreros hechos. Bueno, no te preocupes. No vamos mal de tiempo, ¿eh? Quiero decir que sí. No vamos mal de tiempo. Ah, ya. Ya, entonces lo coloco. Quiero colocar este que dice My Kitchen. Lo voy a pintar como el front y lo hice con este blanco. Pero realmente a mí me gustaba más el Old Ivory porque combina más encuentros. Yo lo voy a hacer con el Old. Le vamos a dar un poco. Yo creo que no vamos mal de tiempo. A ver si nos dice Omar algo por respecto al tiempo. Pero vamos, en principio aún no llevamos una hora. O sea que vamos bien. Vamos bien. Y el proyecto está terminado. Quiero decir, le faltaría una pequeña decoración con el título que estás haciendo. Pero está muy bonito, ¿eh? De verdad. De verdad que te puedes quedar tranquila. Porque es una idea muy bonita para hacer, para regalar. Incluso, fíjate, como regalo es espectacular, ¿eh? Espectacular. Siempre estos regalos tienen un sentido especial porque es algo que uno crea con amor. Hombre, por supuesto. Pero yo pienso y lo digo siempre también que, mira, es que deberíamos hacer entrevistas de hablar también de nosotros también. Yo creo que estaría bien conocernos un poco más en persona, tanto a los teachers como a los que colaboráis con los teachers, a los de TES. Yo creo que estaría bien también conocernos porque cierto es que yo creo que, mira qué bonito, nos he puesto aquí la foto. ¿Qué os parece? Precioso. Van a hacer un chat en el sofá todos los diseñadores de estampería en este momento, que no todos los teachers. Los teachers no somos todos diseñadores en este momento. Entonces, vais a tener un chat con ellos directamente en un sofá. Fíjate, me estoy enterrando yo también de cosas ahora que yo desconozco, ¿eh? Fíjate cómo son las cosas. Pero está muy bien eso, está súper bien, la verdad. Los podéis conocer un poquito más también, que yo creo que es importante conocer a la persona que hay detrás del personaje, ¿no? Digamos, aunque a veces el personaje se confunde con la persona. Yo creo que es, en mi caso, por ejemplo, es muy similar. Y yo creo que en el tuyo yo te veo muy natural y muy cerca y eso dice mucho de ti, ¿eh, Sara? Bueno, como tú me ves, yo soy, yo soy Lora. Lora se dice aquí en Chile, las personas muy buenas para conversar. Soy de las personas que cuando estoy en una fila de supermercados estoy conversando con la persona de adelante, aunque no la conozca. Mira, nos dice Paki que ella espera verme pronto en ese sofá. Eso no lo tengo que decir yo, Paki, eso lo tiene que decir Estampería. Pero, oye, le lanzamos un dardo a Estampería. La gente quiere que Paco esté en el sofá, con lo cual implicará que Paco sea un diseñador de una próxima colección. Eso sería muy bien. Ahí va el dardo. Ya, lo que yo hice ahora, pago, no te preocupes. Para cuando voy a tener DT me preguntan a mí, que no estamos hablando de mí hoy, que es la hora de Sara. Pues supongo que los DT siempre surgen a raíz de que un teacher diseñador o un teacher designer, también puede ser designer teacher, ponlo en el orden que tú quieras, cree su propia colección. Entonces, yo creo que a raíz de ahí. Pero, bueno, todo llegará tiempo al tiempo. Darme tiempo a mí, darle tiempo a Estampería, darnos tiempo a todo el mundo y paciencia. Gracias, gracias, Tati. Ay, qué guay, qué guay. Paco es una hermosa compañía, muy tierno. Jolín. Bueno, tengo a mi lado también, como todo el mundo. Bueno, Sarita, explícanos qué has hecho. Lo has pintado en blanquito, ¿verdad? Lo pinté con el Old Ivory, que es el Cal 50. Lo sequé y ahora le apliqué la pasta craquelé transparente, que es una pasta que conserva el color de abajo, queda craquelado y uno encima puede después aplicar un poco de envejecedor y se ve la grieta. Efectivamente, efectivamente. ¿Nadie conoce las pastas de craquelado? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Mira, yo aquí tengo una justo aquí en la mesa, pero en este caso es el dorado, el gold. El gold, ¿lo veis? Pues la que está utilizando Sara es transparente. Quiere decir, como os ha explicado ella, conserva el color de debajo, sin embargo, la capa de arriba la craquela. Para que no le podamos aplicar ahí un efecto craquelado, tremebundo, tremebundo. Ahora lo que yo voy a hacer. A las pruebas me remito. No, por aquí, perdón. Por aquí, por aquí. A las pruebas me remito. Venga, Sara. Ahora con la Vintage Antiquin Paste, que es de Antonis. Sí, sí, sí. Como me encanta a mí esa pasta, me encanta. Me encanta la Antiquin Vintage Paste. Me encanta. Fácil de aplicar y el efecto es espectacular, queridas y queridos. Espectacular. No os lo podéis perder. Los que habéis trabajado conmigo en algún taller, ya la hemos usado. Ya hemos usado ese efecto, ya lo sabéis. Y los que vayáis a trabajar con Antonis en un taller, vais a flipar, porque Antonis es el amo, el amo de esta técnica, de esta técnica, el gran dominador de esta técnica. Claro, todo lo hace con mucho efecto óxido, efecto antiguo y trabaja maravilla. Efecto desgastado, efecto antiguo, el Antiquin Paste este es espectacular para dar ese efecto, efectivamente. Oye, pues qué bonito te está quedando, porque es como un blanco usado, antiguo, viejo. Es muy bonito, muy chulo. Es muy bonito. Muy bonito, muy bonito, muy bonito. Entonces ahí ya va quedando como algo antiguo y voy a volver a hacer lo mismo que hice hace un rato, que con esta cola que es auto, que queda mordiente, le voy a volver a aplicar un poquitito de folia. Para darle el brillo final y que quede glamuroso. Qué bonito, qué bonito, qué glamuroso. Pero a la vez tiene un punto como de antiguo, de vintage, que me encanta. Y es que la colección tiene una vertiente que nos podemos ir por ahí. Yo creo que está súper bonito, ¿eh? Súper, súper bonito. Sí, obviamente. Esta es una colección que da para hacerlo. O sea, está hecha como algo antiguo, algo envejecido, pero caño. Sí, 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 sí. Además, es una colección que yo creo que te habla un poco de los antepasados, un poco, ¿no? A mí me inspira un poco las cosas de familia de toda la vida. Proyectos tipo este te lo puedes encontrar en casa de tus abuelos o en casa de tus padres. Yo creo que es espectacular. Yo no te puedo decir otra cosa. Y perdonad que me repita, pero es que lo tengo que decir, es así. Muy bonito, Sara, muy bonito. Muchas gracias. Bueno, yo era, bueno, siempre fui muy regalona de mi bisabuela, tatarabuela, de mis hijas. Alcanzó a conocerlas y falleció el año pasado. Para mí fue espantoso. Sufrí muchísimo cuando ella se me fue. Porque me dejó muy marcada ya en la infancia. Yo de ella salí muy artista porque ella era tejedora, dibujaba, pintaba y yo adoraba verla. Era como, me quedaba hechizada. Y de ahí aprendí, de ahí aprendí. De ahí siempre cultivé la paciencia de crear. Pues quédate con esas cosas y quédate con los recuerdos bonitos, que es lo importante. Con todo lo que se vivió. Y te lo aplicas a tus proyectos. Yo creo que le podemos dar ese amor, trasladarlo a nuestros proyectos. Déjame que salude a Mila Correa, que nos ha saludado por aquí. Cariños a Mila, tan amorosa ella. Muy cariñosa y muy buena persona. Y le deseo lo mejor. Un besito muy grande. Yo adoro el estilo de Mila. Es muy elegante. Me encanta. Muy bonito. Muy bonito. Mira, te dice Letimar, qué bonito. Gracias por enseñarnos tanto. Y te dicen también, Flor Pando, te dice Sara, gran trabajo de verdad. Para que veas, para que te lo creas. Para que no veas que te lo digo yo por decírtelo. Que te lo dice todo el mundo, Sara. Muchas gracias. Bueno, yo creo que uno más o menos sabe lo que hace. Yo sé que tengo mi estilo, pero he aprendido de muchos profesores. Yo no soy sola. Yo, por ejemplo... No, no. A ver, yo siempre digo eso. Que todos tenemos un principio y hemos aprendido de otras personas. Sabes que eso no está de más decirlo. Que no pasa nada. Está súper bien decirlo. Claro que sí. Pero tú tienes tu estilo. Yo te veo muy segura. Muy segura de ti misma. Muy suelta trabajando. Y eso está muy bien. Muy suelta, quiero decir. Muy... Que lo haces bien. Vamos. No me malinterpretes. Porque como tampoco sé el significado de las palabras en otros países, tampoco sé. Sí. Ya me pasa con mis compañeras que a veces yo digo algo y... Claro, claro, claro. Les tengo que explicar lo que significa aquí. Me pregunta Sandra Ramos que si voy a hacer un taller en Florida en abril. Ya quisiera yo, Sandra Ramos, hacer un taller en Florida en abril. Aunque lo de Florida no lo descartes. Pero no por nada. No por talleres. Pero voy a viajar, creo que en los próximos meses, a Florida para mi viaje de novios. Para mi viaje de novios. Pero no descartes que en un futuro ojalá y estampería esté dispuesto o alguna tienda esté dispuesta o alguna asociación esté dispuesta a que los teachers de España, los españoles, podamos viajar. Aunque Sara Alcobendas ya lo hace. Es la reina de los viajes con los peruanas y con las chilenas y con todo el mundo y con los ecuatorianos. Esperemos que yo también me pueda sumar a eso porque yo estaría encantadísimo y enamorado de viajar y de conocer gente. Bueno, Sara, ¿qué estás haciendo ahora? Explícanos, por fa. Un poquito de detalle, un poquitito de esas cosas que siempre marcan las creaciones. Por supuesto, por supuesto. Ese puntito final que siempre nos quedamos ahí con las ganas de decir, bueno, ¿y qué le acoplo yo ahora? Porque a ti te pasa como a mí, que nunca ves el fin. Sí, me pasa que yo siempre como que le quiero ir poniendo una cosita más. Vale, pues ya me quedo tranquilo porque a mí me pasa también. Yo nunca le veo el fin a las cosas. Sí. Entonces yo le puse un poquito de timbre a los lados de los cajones, cosa que cuando uno los abra se veía eso. Y ahí estaría lista. O sea, yo ya con esto estaría terminando. Perfecto, perfecto, perfecto. O sea, tremendo, tremendo. Chicas y chicos, o sea, una lluvia de corazones se merece esta mujer con ese trabajazo tremendo que ha hecho. Yo creo que te aplaudo porque está espectacular, de verdad, Sara. Muchas gracias, Paco. Muy bonito, muy bonito. Todo el mundo te lo dice, que le recuerda a sus recuerdos de la infancia. Que tal, o sea, tremendo, Sara, de verdad, de verdad. Muchas gracias. Bueno, cuéntanos más cosas. Ya, ahora, bueno, como les comenté al principio es que, bueno, que hice la muestra con la Softlay y ahora voy a tratar de ver si me desmolda esto, que sería el azulejo con los polvos cerámicos, para que vean que no es difícil. Ahí está. Porque me han preguntado cómo se hace. Ahí está. Al mandar un golpecito, me quedan las robojas. ¿Quién se conecta por aquí? Buenas tardes de nuevo. ¿Qué tal? Hola, Silvita. Hola. No me digas, Silvia, que no te la he cuidado, ¿eh? Te la he cuidado muy bien, ¿eh? Gracias. Pero a ver, no he tenido que hacer nada, ¿eh? Porque tienes una tistaza en tu DT, ¿eh? Eso no te lo puedo negar. Espectacular el trabajo que ha hecho. Aquí lo tenéis. Bueno, aquí, perdón. Es que qué lío con las cámaras. Aquí lo tenéis. Espectacular. Súper bonito, de verdad. Sara, por favor, enséñame el proyecto a la dueña aquí. La madre de la Granada. Y mira, me la toco todo el día. No te la he esperado. Ahí. Bueno, lo primero que yo hice fue mandarle a Silvita. Mira qué bonito. Ha hecho toda la azulejos y todo el gold foil, todo así. Mira qué bonito. Entonces, te lo ponen en la bolsa de té aquí y la saca de esta mujer. Es única. Es maravilloso. Me vas a perdonar, Sara, pero yo te lo voy a copiar. Le haré otra cosa para poner cápsulas de café. Me da igual. Pero te lo voy a copiar porque me parece espectacular. Trabajazo. Trabajazo de esta tarde espectacular. Hola, Sara. Muy bien, muy bien. ¡Ay, Mila! Hola, te saluda. Hola, Silvia. Hola, chicas. Aquí está tu hermana, la Ceci. Le están aquí. Le han dicho, ¡ay, no! Ahora es mía. Es mía. Es mía. Mía. Raptada nuestra Silvia. La tengo aquí. No sé si vuelvo, chicas, si no les escribo. A trabajar. A trabajar. A lo mejor yo también me quedo por Budapeste, Silvia. A lo mejor yo también me quedo, ¿eh? Igual me quedo yo también. Mañana contigo, ¿eh? Que nos vayan buscando un sitio para quedarnos. ¿Quién sabe? Dale, sin problema. A ver, a más. Vale, vale. Bueno, nos pasas al otro lado de la cámara, Sara, y nos despedimos. Te vemos y nos despedimos. Ya. Ah, espero que estamos en despedida. Ya, voy a dar vuelta a la cámara, entonces. Sí, 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 sí. Vale, te remuevo un segundo. Así. Así, así. Y ahora a todo. Y mañana a Paco. Paco. Bueno, yo llego, os tengo que decir que yo mañana llego un poco tarde, ¿eh? Llego como a las once y media de la noche. Pero bueno, si me queréis recoger en el aeropuerto. Salimos de fiesta. Te espero y salimos ya de fiesta. Discoteca. Vale, vale, vale. A la discoteca. A ver, no se te olvide, querido, que vamos a trabajar, ¿eh? Que vamos a trabajar. Todos en pastilla a la discoteca. Vamos. No, no, no. Que día después. Venga, qué locura. En fin. Bueno, va. Pornos a esta mujer, anda, que nos tenemos que despedir. A tres bandas aquí. Todo el mundo a despedirnos. Bueno, Sara, ha sido un placer, de verdad, ¿eh? Que nos ha encantado. Un trabajazo espectacular, guapísima y un trabajazo espectacular. Qué bonito, qué bonito. Qué bueno que les haya gustado. Yo feliz, feliz de haber creado para que aprendieran de mí un poquitito. Los tiradores están en una clase anterior que hice del árbol de la vida. Si lo quieren aprender a hacer, ahí tienen que volver un poquito para atrás en los videos. Y yo feliz de enseñarles, muy feliz. Muy feliz de compartir con todos ustedes. Perfecto. Y nosotros feliz de estar contigo. Yo creo que estamos encantados, yo creo. Y nada, chicos, ya sabéis, esta semana lo tenemos a tope, tormentoso totalmente. Viene la revolución, viene la convención de todo el día. Viene lo que no tiene que venir. Vamos, todo lo que tenga que venir. En mi caso, voy a hacer un videoblog desde que me levanto hasta que me acuesto cada día. Vais a saber qué hacemos en cada momento si me dejan. Si no, pues no lo veréis. Lo que podáis ver, tampoco lo sé. Y yo creo que, Omar y Silvia, nos vemos prontito por ahí. En unas horas. En unas horas, en unas horas. En un poquito de tiempo. Antes que terminamos el directo, por favor, Paco. Ahora, por favor, os enseñas los proyectos por la convención. Paco, ¿lo puedes enseñar? Este hombre está mal. Escucha, vamos a ver. Que no puedo. Giovanni, dile algo a este hombre, por favor. Me queda todo esta gente. Por favor, qué desastre, qué desastre. Y es que me pones... ¿Cómo se nota que soy el nuevo y me troleas aquí? Porque soy el nuevo. Pagamos el derecho de piso, Paco. Somos los nuevos. ¿Es verdad o no, Silvia? ¿Es verdad o no? O sea, me tiene troleado. ¿Pero esto qué es? Me voy a unir a mis amigos. Me voy a unir a Sam & Coviendan. Me voy a unir a Cristina Ardobán. Me voy a unir con Silvia. Y te voy a trolear, chaval. Que lo sepas. Buena, Cristina Ardobán. Buena, otra buena. Vamos. Por eso. Que tú no sabes con quién estás jugando con los latinos. No sabes con quién juegas con los latinos. Con los españoles, sobre todo. En fin, nada. Oye, chicos. Qué un placer. De verdad. Un placer inmenso. Estoy encantado. Estoy histérico, nerviosísimo. Me quiero ir ya. Quiero tenerlo todo allí ya. Quiero que no pase nada. Quiero que todo sea fantástico. Y nos vemos en próximos directos. Y Sara, encantado de conocerte. Me ha encantado. Eres una artistaza. Igualmente. Y espero poder compartir momentos incluso allén de los mares. Hacia allí, hacia vuestra tierra. Y yo estaría encantado, de verdad. Os lo digo en serio. Un besito grande. Omar, despídenos. Gracias, Sarita. Un besito gigante. Y que toda esta convención sea maravillosa para ustedes, Silvita. Disfruta. Lo va a ser. Lo va a ser. Yo tengo el pálpito de que lo va a ser. Va a ser guay. Va a ser guay. Porque esto es familia, ya lo sabéis. Estampería es una familia. Y Estampería Worldwide. Y Estampería Fresh. Everybody. Esto es Atofede. Y no se nos olviden. Nos vemos prontito, chicos. Un beso grande. Dar like. Y comentarnos. Mucha gusto. Adiós. Chao, chao. Un beso gigante. A trabajar tú. A la nueva escena. Yo también me voy a trabajar, ¿eh? Me voy a trabajar. Bueno, no. Voy a cortarme la barba. De momento. Adiós. Adiós. Reclas a todos, ¿eh? Chao. ¿Puedo faltar un rato que aquí todo, eh? Vamos. Venga. Muchas gracias. Muchas gracias. Un directo increíble. Nos vemos mañana con el directo, el primero directo de la conversación. So, tomorrow we'll be live with a new collection of Anthony's Sanidades. So, I wait you tomorrow. Oh, I'm frozen. Hello, hello, hello. I'm here, I'm here. No, I'm frozen. Aquí estoy, estoy. Ahora sí. Ahí está, Anthony. Ahí está, Anthony. Ahí está, Anthony. See you tomorrow. See you tomorrow with Anthony's. I wait my love, Anthony. See you tomorrow. Bye, bye, bye. Anthony's came naked. Please, came naked. See you tomorrow. Bye, bye. See you tomorrow. Bye, bye. See you tomorrow. Adiós, adiós. Nos vemos. Besitos. Chao. Chao. New material for TIC stencil. A new material is going to be introduced to substitute the present one for the TIC stencil line. It's a flexible material, very resistant, transparent and silky to the touch. It can be used with acrylics, paste, with brush, sponge or spatula. We remind you to wash your stencils just after use. We remind you to wash your stencil just after use. ¡Gracias!